¿Cuántos parados hay en España? El paro registrado determinaba que a finales de marzo había un total de 3.548.312 demandas de empleo. La encuesta de población activa sumaba algo menos, 3.313.000. El número de ocupados que tenemos es de 19.681.300 personas. Según el gobierno, los trabajadores acogidos a un ERTE son 562.900. Pero sabemos que en realidad las solicitudes de ERTE en tramitación están en torno a los 4,2 millones. Y si a esto le sumamos los más de 1.100.000 autónomos que se han acogido al cese de actividad, podemos afirmar que en España hay 8,6 millones de parados. Así lo pone de manifiesto nuestro compañero Carlos Cuesta en la información que firma hoy en OK Diario y que titula El desastre económico de Sánchez. Los parados estructurales y temporales suponen ya el 37% de la población activa.